Fue un partido pleno, el equipo ha estado muy bien, controlamos el partido, queríamos más oportunidades, pudimos matar el partido con el segundo gol, pero no ha hecho Real Madrid, 1-0 fue un resultado corto, pero suficiente. Con muchas dudas de vosotros, de la imprensa, que va a recaer, que va a recaer, y eso no ha pasado, porque ha hecho un buen trabajo, yo recupero rápido, como Zizou ha dicho y bien ayer que yo estaba 100%, obviamente no estaba 100% a nivel físico, porque ha estado parado mucho tiempo, pero pienso que ha hecho un buen trabajo, yo de equipo, estamos en la final, que era el principal objetivo. Bueno, la verdad que sabíamos que teníamos que marcar, pero como ha dicho antes, en el primer partido en Manchester, merecimos también marcar un gol, hoy también, y por eso, como ha dicho, fuimos el mejor equipo y somos justos, estamos justos en la final. Bueno, es una final, 50-50, otra vez, dos años después, dos o tres, dos años, otra vez, yo muy contento, una equipa española, eso demuestra la calidad que tiene la liga española, y bueno, vamos ver lo que va a pasar, disfrutar y ver lo que va a pasar. Bueno, Zidane está haciendo un trabajo bueno, está tranquilo, nos está ayudando a nosotros, nosotros le estamos ayudando también, y estamos muy contentos con su trabajo, yo, como ha dicho un par de días en la entrevista, lo que deseo que Zidane pueda seguir, porque yo lo admiro como entrenador, como persona, y por eso lo que quiero es que siga con nosotros. Siempre, siempre estábamos con entrenador, Zizou, porque es una persona humilde, una persona que le gusta aprender, una persona que le gusta escuchar a los jugadores, y cuando sí es más fácil. Muy feliz, obvio, está en la final, y todavía tenemos vida en la liga, vamos ver qué va a pasar. Muchas gracias por el apoyo que dieron a nosotros, fue muy importante, y ahora nos vemos en la final, en la Madrid. Un grande paso a la final, la afición merecía, esa entrega del equipo, la afición ha estado con nosotros hasta la final, paso a paso, partido a partido, y hoy ha sido una tensión increíble, pero la Champions es así, siempre hay mucha tensión, partidos duros, y hay que seguir. Yo creo que cada partido es diferente, y ahora ya tenemos que pensar en la liga otra vez, y nada, hay que seguir. Cada campeonato que disputamos, intentamos pensar que vamos a llegar a lo alto, es muy difícil, son tres competiciones difíciles, pero ahora estamos en la final, queda un partido muy duro, y estamos bien también en el final de la liga, y hay que tener un poquito de suerte, pero vamos a llegar fuertes al final de temporada. Se nota cuando todo el equipo trabaja, corre, lucha, no solo Cristiano, Cristiano ha hecho un grandísimo trabajo hoy, pero todo el equipo ha estado fenomenal, todos han defendido, todos han luchado, y ha sido un partido mágico. Yo creo que no hay favoritos, porque el Atlético trabaja mucho, ha demostrado que es un grandísimo equipo, tenemos el máximo respeto a ellos. El Madrid también es muy grande, pero hay que respetar siempre al rival. Somos una gran familia, creo que se ve en diferentes expectativas del campo, al final todos juntos llegamos a hacer cosas grandes, somos más fuertes, somos un mejor equipo, y hoy creo que se ha visto un gran equipo. Y creo que para mí, como opinión personal, la unión es lo más importante que hay en un equipo, para llegar a hacer cosas grandes. Creo que este año no merecemos algo grande, tenemos la oportunidad de hacerlo. Cari es un grandísimo jugador, incluso lo considero un hermano mío, es una pena, porque él estando en el campo ayuda mucho al equipo y da goles, abre muchas latas de partidos también, pero sí me tocaba hacer su papel, ayudar mucho al equipo, era un partido que, bueno, metimos gol y nos fuimos un poquito atrás, pero pienso que podíamos haber ido un poquito más adelante, pero luego con Balón hemos estado muy bien, hemos tenido más ocasiones para meter gol, pero bueno, el partido, si lo hubiese firmado del principio del partido, lo hubiese firmado para estar en la final, así que muy feliz por el equipo. No, sí, pero Cris cada vez que juega siempre está 100%, pero está claro que Cris es un jugador que mete goles, los mete, y si hay que correr más por él para que meta goles, pues se corre, ¿no? Él también lo hace por los compañeros y, como te digo, somos una familia y eso se ve en el campo y tenemos que ir por todas en la final. Primero felicitar a la afición por cómo ha estado en el día de hoy, creo que todos juntos, equipos de afición, es una cosa que no se puede romper y creo que un equipo lo tiene muy difícil para ganarnos así, y la mensaje a la afición es que tenemos que hacer prácticamente lo mismo en la final, y da igual que sea Atlético de Madrid o otro equipo, tenemos que ganar, igual es una final y aquí a por todas. Una noche espectacular, estamos muy contentos por estar en final, mi segundo final en cuarto año y estoy muy contento y orgulloso de equipo, de aficionados hoy, estuvieron increíbles en momentos difíciles, nos ayudó mucho con apoyo y nada, estamos muy contentos de estar en final, yo pienso en cuando miras los dos partidos que merecimos estar ahí. Nosotros solo pensamos de nosotros, no nos importa a otros, fue muy importante pasar esta noche y lo hicimos y estamos muy contentos por estar ahí. Hace dos años jugamos contra ellos en final y lo sabemos cómo difícil fue y seguro que van a, podemos esperar lo mismo partido, ojalá con el mismo resultado en final. Nada, ahora tenemos dos partidos en liga, preparar liga y después pensar en la final. Una semifinal de Champions, no va a ser fácil, creo que hemos podido matar el partido mucho antes, pero bueno, la lectura positiva que estamos en Milán y bueno, disfrutando de la final de la Champions. La afición creo que ha estado espectacular, ha dado la talla y agradecerles la ayuda que nos han mostrado y esperemos que Milán siga así y podamos conseguir la undécima. Bueno, ha sido una eliminatoria difícil, creo que también el Manchester ha hecho méritos para estar en semifinales. Como te digo, reitero que podríamos haber matado el partido antes y creo que valorando tanto la ida como la vuelta hemos sido justos, justos vencedores. Bueno, hoy hacía calor en el césped y al final yo creo que los dos equipos lo hemos notado, al final tanto ellos como nosotros nos ha faltado un poquito de oxígeno. Otro derbi madrileño que bueno, creo que es muy bueno para el fútbol español, para la comunidad de Madrid y bueno, no creo que cambie demasiado el estilo de la final, ojalá vuelva a caer de nuestro lado. Hombre, creo que es la clave para estar en la final, ¿no? Recuerdo que también el año de la décima conseguimos muy pocos goles en casa y nos ayudó muchísimo a llegar a la final. Totalmente, tanto ellos como nosotros a día de hoy mereceríamos ser campeones, pero solo puede ganar uno y ojalá que caiga de nuestro lado. ¡Gracias!